Se tuvo un porcentaje de conciliación de 88% y tuvimos un monto recuperado en favor de los consumidores sinaloenses que presentaron sus quejas de 42 millones 24 mil 151 pesos. Esto es un 30% aproximadamente más que lo que tuvimos durante el año 2014, donde tuvimos un monto recuperado de alrededor de 33 millones de pesos. Gracias.